Bueno, bueno chicos, bienvenidos al canal de King Cabeza, bienvenidos a un nuevo vídeo de información de Red de Redemption 2 y en esta ocasión estamos en un nuevo vídeo de información de Red de Redemption 2 y es que, bueno, lo estaréis viendo en el título, se han filtrado todos los logros de Red de Redemption 2 ahora mismo estaréis viendo dos imágenes en las cuales están todos los malditos logros de Red de Redemption 2 tanto los logros de la campaña como los logros online y es totalmente increíble aquí tenemos uno como, por ejemplo, sobrevive 18 ataques de oso y mata al oso cada vez en el modo historia tenemos otro, por ejemplo, que dice, mejora todos los componentes disponibles de un arma de mano o de largo alcance pesca un pez que pese al menos 7,3 kilos, estudia a todos los animales de todos los estados del modo historia despelleja a todas las especies animales en el modo historia crea 30 ítems únicos en el modo historia aquí tenemos también, por ejemplo, viendo esto, que se van a poder crear ítems, se van a poder crear cosas así que veamos a ver todo lo que se puede crear, que es totalmente increíble completa uno de los coleccionables completa 10 misiones de extranjeros consigue los niveles máximo o mínimo de honor gástate 5.000 dólares en todas las tiendas dona 250 dólares a la banda de los diezmos roba o saquea 250 dólares hay muchos, 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 muchos muchos logros bastantes, además hay bastantes logros así que nada, los tenéis todos ahí en pantalla por si los queréis leer más detenidamente cada uno se están filtrando ya demasiadas cosas, se filtró hace poco un gameplay de tres minutos que no lo querían subir y lo tuvieron que borrar inmediatamente hay gente que le dio tiempo de verlo, a mí no me dio tiempo de verlo, pero bueno por lo que me han contado no se vio, no se vio mucho, o sea, no era nada importante nada, eso principalmente los logros ya se han filtrado todos, todos los logros, así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy si ha sido así, suscribiros al canal para no perder ningún vídeo más un like se agradece, un saludo y hasta la próxima adiós ¡Gracias!